Sin la presencia de Ecopetrol ni de la Procuraduría General de la Nación, se cumple la mesa laboral en el Sena con ex-trabajadores de la industria del petróleo que reclaman pensión e indemnización a Ecopetrol y quienes llevan 10 meses de protesta en la llamada carpa de la resistencia. Freddy Pulesio, dirigente sindical, se refirió a esa falta de presencia del Ministerio Público y de directivas de la compañía de petróleos en esta mesa. Estos trabajadores estuvieron a portas de concretar un derecho a la pensión de jubilación Plan 70 Ecopetrol y llegando pisando la almohadilla les dijeron señores ya no va y por eso pues también el inconformismo que ellos tienen hacia nosotros como Unión Sindical Obrera quedamos ya contra la pared, hubo un acuerdo en un momento histórico, en un momento condiciones y cosas, ese momento se pospuso dos años después y ahí perdimos el año. Por lo pronto en esta mesa se ha avanzado en lo pertinente al tema de salud para este personal que prestó sus servicios a la petrolera estatal y a sus firmas contratistas. Desafortunadamente no llegó ni Ecopetrol que es el responsable de la situación humanitaria que viven estos trabajadores ni llegó la Procuraduría que es la que puede meterla en cintura y obligarla a que cumpla con sus deberes. ¿Qué hicimos? Estrictamente lo humanitario, doloroso y nos toca pasar por ahí, que los compañeros tengan servicio médico porque la hija está trabajando o porque la esposa está trabajando o por un CISBEN porque incluso teniendo derecho se los niegan. Este viernes continúa la mesa en la oficina de empleo del SENA y se espera que en próximos días el Ministerio del Trabajo convoque un nuevo encuentro del que se espera esa vez haga parte de Ecopetrol.